Buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a esta semana Ibercultura Claxo que dio inicio el día de ayer en este encuentro de Memorias Vivas, Archivos Comunitarios en Pandemia, organizado evidentemente por Claxo y el Programa de Cooperación Intergubernamental Ibercultura Viva. Tras la magnífica mesa inaugural que se llevó a cabo el día de ayer con la participación de Atircio Escobar y Gabriela Pulido, en la que se discutieron conceptos sobre patrimonio en memoria y el rol que los agentes locales tienen en la preservación, circulación y resignificación de las memorias, En este conversatorio, el primero en esta semana, intitulado Archivo Comunidad e Historias de Vida, el patrimonio cultural en función del desarrollo comunitario, reflexionaremos desde algunas experiencias comunitarias desarrolladas en el espacio iberoamericano sobre la manera en que las memorias vivas, la experiencia social y las estrategias de preservación y circulación del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, han incidido en el desarrollo comunitario y en los procesos justo de resignificación histórica en el presente. Para ello nos acompañan desde Argentina, Julieta Ortiz de Rosas y Analia Bernardi, de Ferroguay Museo Taller. Desde Brasil nos acompaña Lucas Lara, director de museología del Museo de Apenzoa, espero haberlo pronunciado correctamente. Así mismo, desde Colombia nos acompaña Luis Género Martínez Cañate, del Archivo Audiovisual y Sonoro de Palenque Micongo Mi, de Palenque. Monicongo Mi. Ah, perdón, Monicongo Mi, Monicongo Mi, de Palenque. Y nos acompaña desde México Eliel Cruz Ruiz, de Tamix Multimedios, desde Tamazulapa, en Oaxaca. Y, bueno, estaba programado también que nos acompañara Inti García Flores, del Archivo Renato García Durantes, también de México. Pero, bueno, por problemas de conectividad en el lugar donde se encuentra, no ha sido posible conectarlo adecuadamente. Esperemos que pudiese hacerse, a ver si en el momento que le toca podemos conectarnos. Y, bueno, quisiera, entonces, comenzar esta mesa. Les comento nada más, les recuerdo que cada uno cuenta con 15 minutos, en los cuales, pues, agradeceremos. Nos compartan una breve reseña del proyecto que encabezan, pues, sobre todo para darlo a conocer entre todos aquellos que nos escuchan en este momento, en esta transmisión en vivo. Que nos compartan justo cómo ha incidido, ¿no?, en el desarrollo local comunitario y cómo se han visto afectados por la pandemia, así como las estrategias que han implementado para garantizar la continuidad, pues, del encuentro entre las personas y los agentes que es tan necesario para esta labor que desarrollan. Bueno, iniciamos con Julieta y con Analia. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes para todos, todas, todes. Hola, buenas tardes. Nosotras somos Julieta y Analia. Trabajamos en el equipo de trabajo de Ferro White Museo Taller. Integramos el área educativa y también estamos acompañando los proyectos que se vienen gestando, proyectos comunitarios, desde el taller Prende. Un poco vamos a tratar de presentarlo brevemente para dar lugar a la conversación. Estamos transmitiendo desde este lugar, que es la sala principal del museo, ubicado en el puerto de Ingeniero White, Argentina, en lo que fue el taller de mantenimiento de una usina eléctrica que fue completamente desmantelada en los años 90 y los objetos que aquí guardamos, herramientas, documentos y fotografías, provienen de espacios del ferrocarril y fue obra de un grupo de trabajadores que en el momento en que se estaban privatizando las empresas ferroviarias, se encargaron de recuperarlos. Hoy muchos de esos objetos están guardados en el espacio de conservación que le llamamos el almacén y aquí vamos a compartirles con ustedes una fotografía. En este lugar a donde llegan los objetos que son inventariados y fotografiados y luego clasificados y ordenados en estas estanterías, podemos encontrarlas desde bocinas de locomotora, canastos de maquinistas y también ropa de trabajo. En este lugar las condiciones de luz, de temperatura y de humedad están controladas para que aquí puedan alargar su vida todos estos objetos. Pero un poco desde el 2004, año en que fue fundado este museo, la pregunta para explicar cómo funcionaban y para qué servían cada una de estas herramientas llevó a implicarnos y a ponernos en relación con un montón de personas, de trabajadores como estos que vemos en esta foto, amigos ferroviarios, que nos explicaron para qué servían, cómo se usaban, pero también nos dieron, nos contaron cumple la vida en un día de taller en el ferrocarril, en el puerto o en las usinas. Un museo taller para nosotras es eso, es un espacio que no solamente conserva, preserva y exhibe objetos que provienen del pasado, sino que también implica a las personas que habitamos este espacio en la producción y en el uso de este acervo patrimonial. A lo largo de estos años, de estos 17 años de trabajo, en donde hemos ido cambiando también las preguntas, hoy en ese almacén hay un cartel luminoso que nos recuerda o nos plantea que acaso en un museo taller solo es posible conservar aquello que se transforma y que solo somos dueños y dueñas de aquello que se comparte. Un poco lo que vamos a compartirles hoy tiene que ver con eso y con lo último que ha estado pasando en este nuevo lugar. Bien, y así como recién Analia les relató un poco lo que son los orígenes del museo y cómo desde un principio el trabajo fue o intenta hacer en lo cotidiano y en comunidad, contarles que en los últimos años el trabajo comunitario se desarrolla desde el taller Prende, es un taller que funciona en una de las salas recuperadas de la ex Cucina General San Martín, un castillo que está acá en el puerto de Ingeniero Guay y este grupo se conformó en el año 2015, esa foto que les estamos mostrando es el interior de esa sala, de ese taller y decirles que hoy los vínculos afectivos más importantes tienen que ver con un grupo numeroso de familias que viven acá en el mismo barrio en el que compartimos que es el barrio de Bulevar y que hoy por hoy son los vínculos con los cuales estamos generando las ideas y generando los proyectos. Y que para nosotras este taller Prende es un lugar en el cual hacemos cosas, producimos, participamos en talleres de serigrafía, de corte y confección, hacemos producciones de distintas cosas, pero que para nosotras fundamentalmente es un lugar de encuentro. Por eso ahí también queríamos mostrarles en la foto que es un lugar en el cual nos encontramos a comer, a desayunar, a charlar y de hecho es el lugar en el cual un montón de las ideas que vamos teniendo y los sueños que nos mueven salen desde ahí, desde ese rinconcito de la usina. Y bueno, la cuestión yendo a la temática de este conversatorio es ¿qué estuvimos haciendo en este conjunto de familias durante la pandemia? Y decirles que en un principio, obviamente que como a todos los que estamos acá, la incertidumbre marcó un poco ese comienzo de la pandemia, pero que le fuimos encontrando la vuelta para no abandonar los sueños que teníamos antes de que nos enteráramos que esta catástrofe se avecinaba de alguna manera. Así que todo un poco tuvo que ver con eso, con no abandonar lo que queríamos hacer en ese año y de encontrarle la vuelta para poder concretarlo. Bueno, en esta fotografía les mostramos una red de distintos proyectos que están todos articulados como un rizoma. Solamente vamos a compartir tres de ellos que todos se desprenden del PREN de los chicos, de las chicas y de las familias. El primero de esos proyectos tiene que ver con esta idea que teníamos en el 2020 de hacer una huerta comunitaria en el museo, pero que dada el contexto de pandemia se transformó en 40 huertas familiares. Y aquí vemos a Titi, una amiga del museo, mostrándonos sus habas. Este proyecto implicó que tanto chicos, chicas y todas sus familias, bueno, se pusieran a trabajar en sus patios, a trabajar la tierra, a buscar de pronto un cajón donde sembrar, a poner esas semillitas de lechuga, de habas o de albahaca, y también de esperar a que crecieran y cuidarlas hasta poder transformarlas en nuestro alimento. De ese proyecto también surgió otro en vinculación con las verduras que tiene que ver con convertir al museo en una sede para distribuir bolsas de verdura de producción local de aquí cerca de la región, verduras de estación que se comercializan a un precio justo y muy económico, y esto es importante destacar en un año donde aquí en Argentina ha habido muchísima inflación, así que poder sostener este precio a lo largo de muchos meses fue fundamental para muchísimas de las familias que se fueron sumando. Y a partir de esta entrega periódica de bolsas, generamos otro proyecto que se llama ¿Qué te saca la gasa? Es un recetario colectivo en el que vamos compartiendo qué podemos hacer con el brócoli o la selga que llega en estas bolsas, pero donde también se van compartiendo otros saberes y otras memorias familiares. Y el último de los proyectos, y es un poco el que nos trajo hasta aquí, hasta Ibercultura, tiene que ver con este horno de barro, porque el año pasado junto con otras instituciones del barrio, el jardín, la sociedad de fomento y la universidad, nos presentamos a la convocatoria de apoyo de redes, desde Creando Fuentes pudimos realizar una serie de talleres de autobioconstrucción, y pudimos aprender a fabricar, a hacer un horno de barro, y también estufas de barro, y de esa manera ensayar un modo alternativo de vivir y de suplir algunas necesidades, como es la de abrigo en nuestra localidad. Bien, y yendo un poco a la pregunta de este conversatorio, ¿no? ¿Cómo su experiencia ha incidido en el desarrollo de su comunidad nos pasó con Analia cuando intentamos bajar a palabras los distintos proyectos, es que no encontramos una respuesta, sino que quizás es como una sensación tal vez compartida, pero sí hay algunas observaciones o algunos pensamientos provisorios, contingentes, que son los que hoy queremos poner en común, ¿no? Y que están, de alguna manera, en proceso, ideas que las estamos teniendo muy en este presente. Y una de ellas es esta idea del museo como puente, idea de la red, y es algo que lo vamos interiorizando, ¿no?, en cada nueva experiencia. Y es esto de pensarnos como museo dentro de una comunidad, no estoy diciendo nada novedoso, pero pensarnos dentro de un conjunto de colectivos, de organizaciones, y estar a disposición en esa red de colectivos. Y transmitir con qué recursos contamos, con qué grupo de trabajadores, de trabajadoras, con qué recursos físicos, dejarlo todo a disposición de lo común, y quizás ir abandonando esa idea de que estar en el centro o a la vanguardia de un montón de ideas, quizás el trabajo deja de ser potente. Y en el caso de la experiencia de creando puentes y lo que fueron los talleres de los hornos y de las estufas, un poco se puede visualizar a partir de esa experiencia. Y en un segundo lugar, también pensar esta idea del cuidado de los demás y el cuidado de la tierra, como algo que también cada vez estamos debatiendo más. Esta idea de que, bueno, cada vez se habla más, ¿no?, de la palabra del cuidado, cada vez tenemos como más conciencia de lo que significa esto de ocuparse de las personas, y decirles que durante la pandemia, en articulación con organizaciones de acá del barrio, fuimos viendo cómo mujeres y vecinas sostenían ahí las instituciones que ya venían dando respuestas a distintas cuestiones sociales, pero que en el contexto de la emergencia eso se consolidó. Y lo que fuimos viendo es que estas mujeres, de alguna manera, priorizaron lo que es la salud comunitaria, quizás en relación con la propia salud. Y eso es algo que nos lleva a esto, a poner el cuidado de la vida de los otros en un lugar de preponderancia. Y que pensamos que el cuidado tiene que, lo tenemos que recibir todo el tiempo, lo tenemos que dar y que con las prácticas que vamos teniendo, y por ejemplo estamos compartiendo la foto del invernadero que tenemos en el museo, cómo vamos cuidando también de la tierra, ¿no? Y un poco las experiencias que tratamos de desarrollar tienen que ver con esto, con cuidar la tierra, con cuidar los plantines, con ver cómo eso va creciendo, y cómo de a poco, en ese horizonte que tenemos de comunidad, nos vamos volviendo de alguna forma una sociedad cuidadora, ¿sí? Así que eso es más o menos por ahí. Hay otra conclusión que también queríamos compartirles. Y el último punto, y ya para ir cerrando, tiene que ver con esa frase que habíamos mencionado hace un rato, de que solo somos dueños y dueñas de aquello que se comparte. Y estos tres proyectos fueron también ocasión de poder poner en común y de compartir, decíamos, memorias de otras huertas que hubieron aquí en otros tiempos, pero también de saberes que se van aprendiendo en la prueba y en el error, en la práctica misma. Y de esa manera sentimos que hoy estamos generando y gestando estos archivos, memorias, que estamos generando estas cosas valiosas que a la vez es necesario cuidar. Y que hoy de pronto, un espacio de conservación, tenemos por un lado ese almacén que les mostramos al principio, en donde cuidamos a los objetos de la luz y de la temperatura y de la humedad, y por otra parte tenemos este invernadero que está recién estrenado, en donde justamente la luz y la humedad y el calor son necesarios para que estos plantines crezcan y se desarrollen, y luego los podamos compartir entre las familias que estamos participando. Y de esa manera sentimos un poco que la tarea del museo tiene que ver con articular y también hacer de puente y de transmisión entre ese pasado que todavía sigue potente en la medida en que nos interpela, pues el pasado sigue estando lleno de novedades, y este presente en donde nos podemos apropiar de esta historia y transformarla. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Julieta y Analia. Interesantísima la experiencia que nos comparten. Bueno, ahora cedo la palabra a Lucas Lara del Museo de la Persona. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y todas. Empiezo a pedir perdón porque hablaré en portuñol. Espero que me comprendan. Entonces, es un gran placer para nosotros estar acá con ustedes. En nombre del Museo de la Persona agradezco la invitación. Y hice una pequeña presentación, voy a compartir mi pantalla. Entonces, soy Lucas Lara, soy el director de museología del Museo de la Persona, que es un museo acá de Brasil, pero es un museo universal, porque somos un museo virtual dedicado a registro, preservación y difusión de historias de vida. El Museo de la Persona es fundado en 1991, entonces es uno de los primeros museos virtuales del mundo. Y se dedica justamente a preservar y registrar historias de vida de toda y cualquier persona que tenga interés en tener su historia registrada y preservada. A lo largo de los más de 30 años del Museo de la Persona, constituimos un acervo, una colección con más de 18.000 historias de vida. Y el aspecto colaborativo es lo más marcante de la actividad del Museo de la Persona. Para, além de sermos un museo virtual, nuestra principal característica es ser un museo colaborativo, un museo de las personas, porque en el Museo de la Persona cualquier persona puede participar haciendo tres papeles diferentes. Entonces, todos nosotros podemos entrar en el sitio del Museo de la Persona, museodapessoa.org, y navegar, visitar el contenido de las colecciones. Pero puedo también crear un login, contar mi historia. Entonces, tenemos una herramienta, una herramienta virtual llamada Conte su Historia. Entonces, las personas pueden contar sus historias personales o historias de personas de su comunidad, de su familia. En el tercer nivel, cualquier persona puede montar sus propias colecciones virtuales. Entonces, puedo navegar, descubrir historias en la plataforma, seleccionarlas, elegirlas que más me tenga interés y crear mi colección temática. Y para que tengan una idea del nivel, del aspecto colaborativo, en 2020, el año pasado, el equipo del museo creó y registró cerca de 130 historias de vida en proyectos de memoria diversos. Y recibimos en el mismo periodo más de 800 historias enviadas por las personas que utilizan la plataforma. Al mismo tiempo, organizamos cinco exhibiciones virtuales y recibimos 24 exhibiciones creadas por los usuarios. Entonces, la plataforma del Museo de la Persona, el Museo de la Persona, solamente existe por conta de la participación de las personas, comunidades, organizaciones que utilizan también de esta plataforma. Y nuestra misión es justamente valorar a cada persona, haciendo de la historia de su vida un patrimonio de la humanidad. Entonces, trabajamos por la promoción de la diversidad en contraposición, en combate a las diversas formas de intolerancia. Entonces, paramos para pensar que nosotros, todos nosotros somos únicos. Entonces, nosotros somos todos extremadamente valiosos e insubstituibles. Entonces, es por esta misión y esta es la visión del trabajo del Museo de la Persona. Y tenemos una colección con más de 18.000 historias de vida, y más de 60.000 fotos y documentos digitalizados, porque hace parte de nuestra metodología que las personas, cuando cuentan sus historias, son estimuladas a traer o pensar o elegir cerca de 10 fotografías que sean importantes para ellas. Entonces, tenemos una de las mayores colecciones sobre la historia de la vida privada en Brasil. Y en los últimos tres años, tuvimos más de 2 millones de accesos en nuestra plataforma, y más de 280 proyectos ejecutados, criados. Y una acción muy importante dentro del Museo de la Persona son las acciones educativas. He traído una de ellas como ejemplo, que es que todo lugar tiene una historia para contar. Entonces, es un programa de entrenamiento de escuelas y grupos de comunidades, comunidades como un todo, para que juntas lleven a cabo un proyecto de preservación de la memoria y conocimiento local con historias de vida de los habitantes. Entonces, estudiantes y profesores reciben una formación para que elijan a alguien o varias personas de la comunidad para ser entrevistadas. Los estudiantes, los alumnos, hacen las preguntas y deciden posteriormente cuáles serán los pedazos de las historias que serán utilizadas en una edición virtual o en una publicación. Y acá tengo un ejemplo de un producto cultural. Entonces, un libro creado a partir de las historias de personas de la comunidad que fueron entrevistadas por los niños. Entonces, los niños hicieron dibujos con pedazos, con momentos de la vida de las personas entrevistadas. Y eso generó una publicación en una exposición, una exhibición que permaneció en la ciudad. Entonces, este es un ejemplo de trabajos utilizando las historias de vida. Entonces, por un lado, trabajamos la equipe, el equipo del museo trabaja a través del registro, preservación en nuestra colección y difusión de las historias de vida a través de nuestra plataforma, de website, de productos culturales diversos como libros, ediciones, formaciones. Pero, por otro lado, involucramos a la comunidad para que ella misma reciba, en fin, sea instruida en nuestra metodología y pueda crear sus propios proyectos, pueda desarrollar sus propias creaciones a partir del uso de las historias de vida. Y la forma como hacemos esto es a través de la utilización de nuestra metodología, que es una tecnología social de la memoria. Entonces, tecnologías sociales son un concepto internacional y universal que dice respecto al uso de herramientas, conceptos técnicos para enfrentamiento de desafíos colectivos. Para ser una tecnología social tiene que tener un alto impacto a bajo costo y sea simple de escalar, de multiplicar. Nuestra es una tecnología social de la memoria. Entonces, son conjuntos de técnicas, de herramientas, como he mostrado a ustedes, para que las comunidades, personas puedan hacer el registro, el recuerdo de su historia de vida y puedan utilizar estos registros para crear cosas en su comunidad, que hagan sentido para su grupo, su comunidad. Entonces, la tecnología social de la memoria está estructurada en algunos pilares. Entonces, yo necesito movilizar, movilizar mi comunidad. Y involucrando mi comunidad, yo planeo las actividades. Decido, elijo las personas que serán entrevistadas o que haremos a través de este planeamiento, vamos a registrar las historias. A partir del registro de las historias, puedo organizar el contenido para que sea socializado a través de productos culturales y que esto aconteça de otras maneras, de otras formas, y que yo pueda movilizar otros grupos para que hagan lo mismo. Y en medio de la pandemia, con la imposibilidad de estar presencialmente en estas comunidades, lo que hicimos fue transformar la metodología en una plataforma online también. Entonces, creamos la idea de Núcleos Museo de la Persona, un proyecto de multiplicación. Entonces, hicimos la formación, la formación en el pasado, 2020, de 10 museos en el estado de São Paulo, acá en Brasil, para que cada uno de estos museos pudiese utilizar historias de vida en sus actividades. Y a partir de esta primera experiencia, ahora estamos en un proceso de formación de más de 20 organizaciones alrededor de todo Brasil para que ellas también puedan utilizar la metodología para crear proyectos junto con sus comunidades, involucrando sus comunidades. Y más de lo que hizo, haciendo parte de un gran núcleo, de una red de organizaciones que utilizan las historias de vida, que acreditan en el potencial que las historias de vida tienen de cambiar la sociedad. Y acá trago algunos ejemplos de organizaciones que ya hacen parte de la red de Núcleos Museo de la Persona. Y tenemos acá museos de territorio, ecomuseos, espacios de memoria comunitaria, pero también espacios de memoria de organizaciones privadas y públicas, y que ya han tenido, hechos algunas actividades el año pasado. Entonces, el Museo Casa María Antónia es un centro de memoria que trabaja con memórias de la dictadura acá en São Paulo, Brasil, y que ha utilizado historias de vida para complementar sus exhibiciones físicas. GeoHistórias es un museo de mineralogía que ha utilizado historias de vida de personas que trabajan en el museo para, de cierta forma, crear una experiencia más inmersiva en las exposiciones. Entonces, entender la historia de la organización a través de la historia de las personas que trabajan en la organización. El Museo de Jabuticabao, en el interior de São Paulo, ha creado un proyecto para entrevistar músicos de la ciudad e hice una bienal de arte a través de la utilización de estas historias. Entonces, son algunos ejemplos de cómo la utilización de la metodología del museo ha ayudado a otras organizaciones a desarrollar proyectos que tengan la persona en el centro. Para nosotros no hay posibilidad de hacer cualquier cosa que no sea involucrando la comunidad, involucrando las personas. Entonces, para empezar, creo que es eso. Perdón por mi importancia, pero estoy acá a disposición. Muchísimas gracias, Lucas. Muy interesante el planteamiento. Ya retomaremos, recapitularemos al final entre estas experiencias que nos han compartido. Bueno, cedo la palabra ahora a... Perdón que se me fue el nombre. Cedo la palabra entonces al museo, bueno, el archivo audiovisual, ¿no? Monicongo Mi, de Palenque, ¿sí? Con Liz Hender, Liz Hender Martínez, que nos platique un poco de esta experiencia. Adelante. Así una potada de para todos, y para toda la gente de los que están, o aquí a Suto, o detrás de los que Suto ten a web. Para traducción, me dan a Palenque. Bueno, nada, yo soy del colectivo de comunicación de Cuchasuto. La palabra Cuchasuto la cogemos de nuestra lengua materna. Nosotros, en nuestra comunidad, tenemos nuestra propia forma de hablar. Y esta palabra traducida al español es Escúchen, ¿no? Porque nosotros queremos que nos escuchen. Entonces, desde el año 2001, que se forma el colectivo de comunicaciones Cuchasuto, con un grupo de niños, en ese momento se llamó Chaqueros de Paz, más que todo Mensajeros de la Paz, empezamos a formarnos en primera instancia en la parte radial. Los pelados se formaron en eso. En el año 2000, cuando la violencia atropella a nuestra comunidad, en el 2001, pasamos a hacer también comunicación, yo entro a ser parte del colectivo en el año 2010, en la parte de producción audiovisual. Y desde entonces, nosotros como colectivo tenemos el objetivo de poder primero contar nosotros mismos nuestras propias historias. porque a la comunidad, desde los años 70, empezaron a llegar realizadores, fotógrafos e investigadores, una serie de personajes a la comunidad, sacaban la información y pues le daban su propia interpretación. Como por ejemplo, nosotros tenemos el ritual de Lumbalú, que consiste en danzar alrededor del féretro cuando le estamos velando en los hogares y entonamos unas canciones con las cuales ayudamos al alma a salir del cuerpo y retornar a África. Porque para nosotros los palenqueros consideramos que después que nos morimos, nuestra alma vuelve a África. Ese ritual fue mal interpretado y decían que nosotros, pues cuando se moría alguien, cantábamos y cuando nacía un niño, pues llorábamos, cosa que es errónea. Entonces, desde el colectivo queremos nosotros poder contar las historias de Palenque y que se, darle el verdadero sentido, ¿no? En ese sentido, nuestro objetivo es salvaguardar y mantener la cultura de Palenque en el tiempo a través de los procesos audiovisuales. En Casa de Cultura es nuestra sede, tenemos ahí, estamos al frente de tres espacios, el centro de medio, que es este lugar donde me encuentro, donde nos sentamos y creamos toda esa lluvia de ideas para luego salir a la producción en campo. Luego tenemos el proyecto de radio, que ese es nuevo. Estamos intentando hacer una radio comunitaria donde podamos comunicar lo que pasa al interior de la comunidad y que no solo quede en Palenque, sino en las zonas aledañas se pueda conocer lo que pasa en Palenque y difundir lo que pasa en estas comunidades, ¿no? Y el tercer proyecto, que es el que nos convoca en estos momentos, que es el Centro de Archivado Visual Monicón Gómez de Palenque, que este fue creado en el 2015. Teniendo en cuenta de que la cultura es cambiante, las costumbres son cambiantes, la comunidad va evolucionando y va cambiando, hay cosas que los telados que vengan atrás no van a poder conocer. Con esa intención nosotros creamos este proyecto Archivo Audiovisual. Y nada, ¿en qué consiste el archivo? En salvaguardar toda la imagen que tenemos y que todo lo que se ha grabado de San Basilio de Palenque, desde que empezaron a llegar las cámaras a la comunidad, retorne a nuestra comunidad y que esta sirva para que, pues, quienes no tenemos la posibilidad de conocer algunas manifestaciones de Palenque, pues, a través de los procesos audiovisuales se pueda conocer, ¿no? Entonces, también tengo una presentación, voy a compartírsela rápidamente para que la vean. Entonces, nosotros tenemos el archivo con la intención de que por el derecho a la imagen y la comunicación del pueblo palenquero con enfoque étnico para salvaguardar y mantener la cultura audiovisual y sonora de Palenque. Hemos hecho, desde el colectivo de comunicaciones, tenemos unos antecedentes, veremos trabajando para recuperar toda la información que ha salido de Palenque, desde que empezaron a llegar las cámaras, hemos solicitado apoyo, trabajamos con otros archivos. Todo este proceso inicia con una formación que nos da el Ministerio de Cultura desde la línea de comunicación, porque nosotros, más que todo, nos enfocábamos en la parte audiovisual, ¿sí o qué? Entonces, vimos esa necesidad de que toda esa información regresara a nuestra comunidad, porque la memoria colectiva se va perdiendo, ¿sí o qué? Entonces, si nosotros mismos somos los encargados de mantenerlo, los jóvenes lo pueden conocer. Desde desde que yo inicié este proceso, no tuve la posibilidad de conocer a la comunidad la bonga, que era una de nuestras veredas antes de que pasara el desplazamiento. Entonces, estando dentro de este proyecto archivo audiovisual, pudimos conocer, pues yo, pues, pude conocer cómo vivían los habitantes de la bonga, porque logramos repatriar un material que se había grabado y estaba allí capturada la imagen de la bonga. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar a través de un investigador todo donde había todas las piezas que fueron grabadas en Palenque, como dije, desde que llegaron las cámaras en el año 70, 74, y logramos identificar dónde estaba ese material. Nosotros estamos tratando de repartir material en cuatro formatos, videos audiovisuales, archivos sonoros, textos escritos y ediciones fotográficas que se hayan sacado de la comunidad. Entonces, identificamos alrededor de 204 piezas. El siguiente paso que dimos fue empezar a mandarle cartas de solicitud a las personas que tenían estos acervos culturales de Palenque. Se encontraban en organizaciones privadas y públicas, en archivos personales de personas. entonces, como que empezamos a solicitarle esa información para que nos la cediera. Posterior a ello, contratamos un abogado para que nos asesorara legalmente de qué manera nosotros podíamos hacer para que este material retornara a la comunidad. Desde el centro de medios empezamos a realizar unos formatos para que las personas nos pudieran donar sus materiales. Lo primero que hicimos antes de salir afuera y solicitar material fue dar a conocer el proyecto interno en San Basilio de Palenque. ¿Qué hicimos? Fuimos de calle en calle. San Basilio de Palenque tiene dos barrios, barrio arriba y barrio abajo. Y se ubica y y se divide por sectores. ¿Sí o qué? Entonces en cada sector fuimos dando a conocer el proyecto invitando a la gente que se sumara que se sumara a al proyecto. ¿Cómo se iban a sumar? Si tenían piezas audiovisuales o en cualquier formato que ellos consideraban que fueran necesarios que nosotros lo conserváramos porque San Basilio tiene es un pueblo que tiene demasiada humedad y las piezas audiovisuales tienden a dañarse y pues se va perdiendo parte de la cultura. Después de eso hicimos una gran exposición en la plaza principal de la comunidad y así involucramos a más personas que estuvieron en la nos encontraron en la casa cuando nosotros pasamos pues allí era la intención que pudieran conocer eso. Pasamos tres días en esta gran exposición en la plaza principal de la comunidad y así le empezamos a dar marcha al proyecto. Este proyecto sigue sigue su curso porque nosotros seguimos tocando puertas logramos repartear algún material que tenían algunos productores algunos cineastas también nos dieron algunas piezas ha sido complejo mantener o sea repartear todo porque hay uno que está en una institución en Bogotá y no es tan fácil la parte legal de que el material retorne a la comunidad pero seguimos trabajando el año pasado el año pasado tuvimos un proyecto aprobado y seguimos intentando traer material formamos un grupo de chicos para que sean ellos quienes nos reemplacen cuando no podamos estar y bueno nosotros como ya les había explicado estamos en Casa de Cultura pero esto es un espacio público tenemos contamos con nuestro propio terreno y esto que se ve en pantalla ahorita mismo es como el proyecto más ambicioso que nosotros como colectivo tenemos y es tener la Casa Cuchasuto en esta casa vamos a funcionar como organización y está pensada para que dentro de ella funcione el archivo el archivo de Palen que hasta ahorita se mantiene de forma digital ya que tenemos humedad en la casa la cultura y estamos en el espacio más húmedo de toda la casa la cultura por eso estamos funcionando de forma digital recopilamos el material lo digitalizamos ya sea a través de la grabadora a través del escáner o una tostadora que tenemos y lo pasamos de forma virtual lo llevamos a digital a unos discos duros después de allí pasamos el proceso de catalogación y el siguiente paso era colgarlo a la web para quienes no tienen la posibilidad de venir a Palenque pues lo puedan conocer a través de nuestro servidor que era lo que habíamos pensado en un principio en el 2016 pero bueno se mete la pandemia no podemos llevar a cabo ese proyecto y estos son algunos de los retos que nosotros como organización nos hemos planteado para este 2021 pensando de que el COVID se acababa el año que viene estas fotos que se ven a continuación son algunos de los trabajos ya repatriados ya digitalizados que hemos logrado hacer en lo que llevamos con el proyecto para este año 2021 pues seguimos en la digitalización y repatriación recuperación del material que se tiene en Palenque tenemos identificado un nuevo material que que hemos logrado identificar después de aquel de aquella primera primera fase estamos en eso en digitalizarlo este año tenemos otro proyecto aprobado y que vamos a hacer con este proyecto al principio nosotros mismos íbamos catalogando pero ahora tenemos una nueva actividad queremos hacer una catalogación comunitaria en los diferentes sectores contamos con la suerte de que acá el COVID no ha dado así de forma tan directa pues si ha visto 15 casos 16 no han visto y pues ya podemos trabajar con con personas ¿no? y esta catalogación comunitaria la haremos por sectores y vamos a invitar a unos líderes puntuales para que nos ayuden a identificar cosas en esto en estas imágenes ¿no? porque el material que tenemos ahorita mismo digitalizado hay piezas que que yo como como palenquero no conozco ¿no? hay lugares que no he logrado identificar y los mayores pueden aportar entonces esta actividad también permite que que se salga un poco de la rutina que se vive en la comunidad porque antes del COVID ante la pandemia nosotros como organización teníamos la actividad de cine club comunitario línea guayac que vengan a ver y en qué consistía cada 15 días llevábamos una película a un sector diferente de la comunidad ya sea nuestra o un documental y este nos permitía que que la comunidad se enterara de lo que nosotros como colectivo estábamos haciendo pero pues la pandemia es opaco y queremos ir retomando con esta actividad de catalogación comunitaria que estamos pensando impulsar a partir del mes que viene y con esta estaremos demorando tenemos cuatro actividades pendientes este año y posterior al que siguen seguimos trabajando y fortaleciendo nuestro centro de información Monicongo Mi así que hasta ahí no más ya tengo un chocar y que conversar pero ya escuchar que eso tenga un chito tiempo así que pues usa y tan va reja y no más hasta auto para traducción ven a palenque Muchas gracias Luis excelente este el trabajo interesantísimo un trabajo de recuperación ¿no? y reapropiación de la memoria vamos a darle la palabra a Eliel Cruz Ruiz de Tamex Multimedios de aquí representando a México adelante Eliel Hola ¿qué tal amigos? buenas tardes pues saludar a los amigos que nos están viendo en YouTube también ¿no? este a Federico Ríos a Lucianda a Ojo de Agua a los amigos de Ojo de Agua de aquí de Oaxaca y pues contextualizarles un poco ¿qué es este Tamex Multimedios? Tamex viene de las siglas del nombre de la comunidad que es Tamazulapan del Espíritu Santo Mije entonces por lo mismo Tamex ¿no? y la cuestión de Multimedios porque nos nos enfocamos a una cuestión de difundir y de hacer un poco de comunicación en nuestra propia lengua como comunidad en el estado de Oaxaca tenemos una lengua tenemos una cultura tenemos una vestimenta y tenemos pues nuestras raíces ¿no? y este pues Tamex Multimedios que es lo que ahorita estamos trabajando surge apenas en el 2018 sin embargo nace a partir del trabajo que se hizo con Tamex en los años ochentas y noventas con un archivo este sonoro y audiovisual ¿no? iniciamos con Radio Bocina para la comunidad y porque tenemos este teníamos se tenía la intención de dar este un testimonio de lo que pasa en nuestra propia lengua que es el Ayuk nosotros hablamos nuestra lengua y entonces el contenido está dirigido directamente únicamente a nuestra comunidad que es Tamazulapa por lo mismo tenemos este contenido pues este que a veces este no por más que quisiéramos este proyectarlo no tendría un sentido para las personas ajenas o fueras de la o foráneas de la comunidad ¿no? es así como surge este proyecto de Tamex Multimedios este tenemos este pues este va a sonar chistoso pero pues un día que vino un antropólogo a la comunidad traía una cámara de video y pues este entre ahí este personas y personas mayores pues se pues dijeron ¿sabes qué? pues vamos a comprarle su cámara de video y empezamos a hacer contenido para nuestra comunidad y es así como surge Tebetanix ¿no? entonces nuestra comunidad a partir de los 80 y 90 se empieza a crear contenido nosotros somos técnicos entonces cada desafío pues lo hemos ido este pues lo hemos hemos tenido que ir investigando buscando de qué forma poder hacer las cosas y pues como colectivos pues hubo camarógrafos hubo este hubo este sonidistas hubo técnicos hubo locutores entonces se llegó a tal punto de que en los 90 pues había un canal de televisión en la comunidad que se transmitía por canal 12 ¿no? y nosotros transmitíamos canal 12 con 4 watts de potencia únicamente para el pueblo y a la comunidad ¿y qué contenidos teníamos? pues contenido que era necesario para el pueblo y para la comunidad ¿no? ¿qué implica tener un archivo como estos? nosotros tenemos por ejemplo formatos beta VHS Metacam 8 milímetros y todo esto pero nosotros no estábamos conscientes de que con el paso del tiempo pues este material pues se va degradando y se va perdiendo estamos en estos momentos en el proceso de la digitalización del archivo audiovisual y sonoro que tenemos aquí en la comunidad tenemos muchísimos cassettes demasiados algunos ya dañados por el clima y Tamex Multimedios surge como para dar a conocer esta cuestión de lo que pasa dentro de nuestra comunidad como toda comunidad indígena del estado de Oaxaca no hay las mismas oportunidades que en una ciudad y que en un centro urbano entonces hay muchísima migración y gran parte de nuestros paisanos pues se encuentran en Estados Unidos son migrantes son trabajan fuera del estado y para ellos está dirigido este contenido sin embargo el archivo que nosotros tenemos no puede tampoco ser público porque hay cuestiones muy particulares y muy personales que tienes que cuidar por ejemplo les voy a poner un ejemplo hay situaciones en las que de repente en una fiesta pues no falta que está la esposa de algún chico migrante y de repente pues está bailando ahí con otra persona y puedes caer en ciertas confrontaciones o sea o de repente también la cámara se mueve y grabas a alguna persona de manera inapropiada tomado o un poco entonces tienes que mediar todas esas cuestiones ¿no? hacer un archivo comunitario implica demasiadas responsabilidades y estamos en ese proceso ahí tenemos este archivo donde aparecen muchas personas que ya fallecieron muchas personas que ya no están con nosotros sin embargo ni siquiera sus familiares ni siquiera nosotros que estamos ahorita digitalizando pues sabíamos que teníamos registro de ellos entonces no podemos tal cual liberar este el archivo que con el que contamos realmente el trabajo que se está haciendo ahorita tenemos nosotros una página en Facebook que se llama Timex Multimedios la pueden seguir surge realmente como necesidad y como como con esta forma de querer este mostrarles a nuestros paisanos que están fuera que es lo que pasa en el día a día en nuestra comunidad nosotros todavía tenemos una lengua desafortunadamente yo no hablo muy bien al 100% la lengua materna pero la vamos a perder entonces nuestro trabajo es este archivar este guardar grabar digitalizar o sea la digitalización y el archivo no únicamente son cuestiones audiovisuales tenemos fotografías hay escritos hay este grabaciones sonoras videos y ese proceso hay que hay que darle a entender a la gente que cualquiera puede hacer un proceso de archivo de digitalización o de socialización ¿no? cada uno de nosotros en nuestras comunidades podemos hacer algo con nuestro celular este aparato nos puede permitir hacer demasiadas demasiadas cosas pero también hay muchas este hay muchas barreras que nos impiden hacer este tipo de trabajos por ejemplo no es un trabajo remunerado no es un trabajo el cual sabes que yo voy a hacer archivo de mi pueblo y pues ya no voy a hacer archivo pero pues tú no sabes si vas a cobrar porque es uno tienes que gestionar y buscar recursos y pues de tal forma nosotros queremos ser libres entonces por lo tanto no nos gusta bajar recursos de instituciones ¿no? como que se nos complica esa cuestión ¿no? hubo este a lo largo de este periodo pues hubo citaciones sociales dentro de de nuestras comunidades este en la cual pues este estuvo el movimiento zapatista en los noventas y pues nos tocó este parte grabar en ese contexto ¿no? pero es pero es muy este son son videos muy particulares de los cuales nada más este pues compete proyectarlo y no y no subirlo ¿no? por ejemplo aquí en el fondo pueden ver son niños de los noventas y ahorita los ves y son son profesores son ingenieros son entonces el hecho de enseñarles de repente su registro pues es muy importante ¿no? ¿qué implica tener un archivo este audiovisual ¿no? necesitamos tener este estar conscientes de que tenemos este que tenemos precisamente este material ¿no? lo tenemos en VHS lo tenemos en Beta lo tenemos en Hi8 tenemos las fotografías tenemos los cassettes tenemos los vinilos pero ¿de qué manera resguardarlos y de qué manera las podemos dar? es muy complicado es muy complicado este proceso en el cual estamos ahorita metidos ¿de qué manera archivarlos? ¿no? pues gracias a la pandemia pues nos hemos estado preparando para ver este de qué manera podemos seguir contribuyendo ¿no? y de qué manera podemos estar mejorando nuestro trabajo estamos en un proceso de catalogación ahorita en un proceso de digitalización y en un proceso de y que queremos concluir con el pues con el acceso de la misma pero para personas de nuestra comunidad entonces este proceso es muy largo es este muy costoso y muy tedioso por eso ya los ojitos se acaba de estar digitalizando este pero es muy enriquecedor imagínense ser dueños de bueno no dueños bueno yo sí me siento como que protector del archivo de mi comunidad ¿no? entonces de repente a mí me da mucha nostalgia ver los videos y de repente me encuentro a mi papá me encuentro a mi mamá me encuentro a mis hermanas me encuentro a mis familiares hace 20 o 30 años ¿no? cuando yo no tenía acceso a una cámara por ejemplo ¿no? cuando no teníamos acceso entonces estas cuestiones son muy significativas para la gente de nuestra comunidad yo creo que este es el proceso que estamos llevando y que estamos haciendo como como TAMIX Multimedios ¿no? es muy complejo es muy grande pero pues es algo que quiero que me gusta que vayan a la red social vayan a TAMIX Multimedios y háganlo dentro de sus comunidades ¿no? tómenlo como ejemplo ustedes las demás comunidades que nos ven este a lo mejor pueden tomar algo y lo pueden mejorar ¿no? creo que es la intención ¿no? pueden hacer archivo con sus familiares puedes hacer tu archivo personal las fotografías de mi familia ¿no? las fotografías de pues de mi de mi colonia las fotografías de de mi municipio de mi localidad entonces tú uno uno puede crear un archivo comunitario siempre y cuando haya la iniciativa yo creo que me quedaría con eso y pues estoy muy muy agradecido de participar con ustedes muchísimas gracias Eliel bueno pues como les comentaba teníamos programada la participación también de Inti García del archivo Renato García Dorantes que se encuentra en México que está en la región Ije está en Huautla de Jiménez pero lamentablemente por esta realidad que tenemos a nivel comunitario ¿no? de la de la conectividad no es posible que nos acompañe sin embargo bueno les manda un saludo a todos a todas los presentes en esta mesa todos quienes nos están visualizando desde redes ¿no? y por supuesto bueno aprovechar para que conozcan su trabajo lo pueden encontrar en en Facebook como Centro Cultural Renato García Dorantes y bueno también ahí ya lo podrán contactar todos aquellos que quieran un poco ampliar más información al respecto bueno para continuar con esta mesa y pasar a la siguiente ronda ¿no? de discusión y reflexión pues ha sido muy interesante todo lo que nos han presentado ¿no? yo diría un poco recapitulando que son proyectos comunitarios donde observamos interacciones en distintos niveles ¿no? y que además están atravesados por ejes en común entre todos ¿no? que tiene que ver evidentemente la memoria ¿no? la comunidad y la reapropiación reapropiación o reinterpretación digamos de su propia historia ¿no? y con ello de cierta manera es como darle armas darle herramientas a la comunidad también de elegir sobre su propio devenir ¿no? entonces vemos en estos proyectos colaborativos ¿no? que en su quehacer integran enfoques intergeneracionales donde conviven adultos mayores o adultos con niños con jóvenes ¿no? donde están también distintos sectores y además esta cuestión muy bonita que presentan respecto justo de la recuperación de la memoria ¿no? donde digamos se deja de lado un poco este sesgo del gabinete de investigación muchas veces que vienen de la mirada antropológica donde se vuelve donde se han visto la comunidad ¿no? es visto como un objeto de estudio digamos ahí estático ¿no? y en realidad digamos con estos proyectos se transforma esta visión a que sean sujetos de estudio ¿no? dinámicos y bueno no sujetos de estudio más bien sujetos de acción ¿no? con dinámicas o sea que no están inamovibles ¿no? que están en constante reflexión ¿no? me parece muy interesante los proyectos digamos recapitulando un poco en el caso por ejemplo de Ferro White como parte diga todo el proyecto parte de una interpretación de un espacio ¿no? laboral un espacio digamos industrial ¿cómo pasa de ahí a ser esta memoria viva de los trabajadores ¿no? a partir de acontecimientos históricos que evidentemente afectan ¿no? las vidas de la comunidad que se conformó en torno a este espacio y como de ahí digamos se vuelve sobre sí como una reflexión sobre su propia historia y vuelve digamos a generar proyectos de trabajo ¿no? ahora un poco enfocados en la tierra ¿no? la cosecha en la siembra y eso además repercute en la integración o el fortalecimiento de un patrimonio cultural inmaterial en torno pues al buen vivir ¿no? o sea atender estas necesidades comunitarias ¿no? este emergentes e inmediatas y también en torno como a esta transmisión de conocimientos con lo que nos contaban de los recetarios ¿no? además de todas las actividades que ya llevan a cabo un poco para hablar de la vida de Bahía Blanca ¿no? y del trabajo del trabajo industrial ¿no? en el caso del museo de la persona pues también es otro proyecto que o sea que al final está proponiendo esta vaya valorización sobre las experiencias de vida ¿no? y cómo estas experiencias de vida repercuten también en el fortalecimiento de los vínculos comunitarios o sea cómo mostrar la diversidad cultural la diversidad de experiencias también pueden coadyuvar en el entendimiento y en la comprensión comunitaria pues ahora sí que para el buen vivir cómo también generar experiencias de tolerancia ¿no? en el caso de 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 Moni Kongomi del archivo audiovisual y sonoro Moni Kongomi bueno es increíble lo que lo que llevaron a cabo ¿no? esta recuperación de material que se generó a través de terceras personas y que justo pensando que que digamos ustedes la comunidad es dueña de su historia ¿no? y es dueña de esta puesta en valor también ¿no? que implica la generación de materiales que están documentando las experiencias las tradiciones y que además este interés que tienen que ahí se junta totalmente con lo que está haciendo Inti ¿no? que tienen que ver con también lo que empiezan a generar la propia comunidad desde su desde su perspectiva de lo que debe ser preservado ¿no? digamos organizado en términos digamos de una sistematización de ese conocimiento para su preservación y posteriormente difundido ¿no? y bueno el caso de Inti que lleva muchísimo tiempo trabajando que es un es un proyecto increíble que en México digamos hay varios pero es uno de los de los pioneros ¿no? en este tipo de actividades que además justo que hay un interés propio de la comunidad que no surge ¿no? de 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 que llegó el antropólogo ¿no? y dijo vamos a hacer el el archivo ¿no? y que están también replanteando esta cuestión de volver de de hacerse dueño de ser dueños de sus memorias ¿no? y de y de un poco retomar los cursos del devenir ¿no? ¿qué qué 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 querrían agregar digamos no solo como para la discusión también digamos a manera de reflexión para acercarnos un poco bueno nos queda todavía una hora de 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 trabajo en esta mesa ¿no? que pudiéramos ver digamos en estas interacciones ¿no? en estas interacciones y además en estos procesos donde a lo mejor desde la teoría planteamos que primero se deben generar los procesos de organización ¿no? gestión y demás pero que en realidad o sea desde las prácticas comunitarias se generan estas sinergias y estas interacciones que van saliendo o sea que ustedes mismos las han manejado tal vez no sé si pensándolas mucho o no pero que han salido porque están en el trabajo inherente con la comunidad ¿no? o sea no operan sin ella ¿no? entonces ¿qué podrían agregar un poco también pensando pues para muchas personas que seguro están interesadas en generar trabajos comunitarios similares o desde sus digamos no similares pero partiendo de necesidades que también tengan las comunidades ¿quién? adelante Julieta bueno en principio muchas gracias y qué gusto conocer otras experiencias un poco bueno en nuestra América ¿no? más cerca o más lejos desde aquí desde Bahía Blanca bueno ha sido muy enriquecedor escuchar a los compañeros y bueno tal vez nos habíamos quedado pensando en esta palabra bueno lo importante de la comunidad y tal vez quisiéramos aportar aquí una manera que tenemos de pensar a la comunidad quizás no como algo dado no como algo ya definido y que podamos dar por descontado que se manifiesta de una manera clara y objetiva sino más bien como tú dijiste Florencia pensar la dimensión del trabajo al interior de la comunidad ¿no? de cómo la comunidad en definitiva todo el tiempo nos estamos transformando y es más bien como una aspiración un deseo de poder encontrarnos en ese buen vivir que anhelamos de manera colectiva pero que tal vez hoy no está tan definido sino que siempre nos invita a seguir moviéndonos caminando y aprendiendo junto parece que tenemos aquí un problema de conexión Julieta y Analia ¿los demás nos escuchan bien? si claro yo puedo escuchar bien perfecto si quieren digamos para esperar que se resuelva este problema adelante Lucas si nos quieres compartir tu opinión bueno gracias por las presentaciones a mí admiro mucho mucho el trabajo de todos ustedes y me encontré con los trabajos que presentaron también entonces para nosotros acá en el Museo de la Persona creo que para nosotros nuestras historias de vida son las que traducen de cierta forma nuestra singularidad son como nuestras huellas nuestras digitales o nuestro DNA no hay una historia como otra pero al mismo tiempo compartimos una historia colectiva tradiciones culturales heranzas históricas estructuras socioculturales que nos permiten de cierta manera encontrarnos en la historia del otro entonces creo que es por eso que las historias de vida son herramientas tan poderosas para involucrar a las comunidades con las que trabajamos una vez que me doy cuenta del valor de mi historia se vuelve más fácil ver el valor de la historia de mi grupo entonces desde el momento en que me doy cuenta de que otras personas pueden aprender hasta lo que yo viví empiezo a creer que vale a pena difundir nuestra historia nuestra cultura crear proyectos colectivos entonces para nosotros más que una alineación un alineamiento metodológico es con una posición política de creer en la historia de cada uno de nosotros con una herramienta capaz de cambiar la sociedad por eso que a nosotros no no hay sentido en hacer cualquier cosa que sea sin el envolvimiento de la comunidad y trabajando por el desarrollo de estas comunidades entonces cuando presenté los casos los ejemplos de la red de núcleos del Museo de la Persona no son como franquías del McDonald's o algo de ese sentido pero ¿cómo podemos compartir nuestras experiencias con otras comunidades? ¿cómo podemos cómo estamos haciendo acá? Entonces hice esto en mi comunidad y fue bueno o no y eso no funcionó en mi caso entonces ¿cómo podemos compartir nuestras experiencias para que todos podamos nos beneficiar del uso de la memoria y del desarrollo comunitario a través del uso de la memoria? Creo que es esto muchas gracias Lucas retomamos con Annalia y Julieta que se nos cortaron un ratito pero adelante bueno volvimos sí como como no caer como en redundancia también no es como como un poco difícil pero sí mientras nosotras preparábamos un poco estas palabras nos parecía que también si bien tenemos siempre como un discurso de de la construcción de la transformación también partimos como de un contexto y el otro día escuchábamos a Víctor Vich y nos hablaba de esto de los vínculos que están deteriorados de que lo público está deteriorado en nuestro museo que justamente es un lugar que sufrió toda toda la destrucción de todo lo público tenemos esa historia como muy en el cuerpo y después cuando una quiere generar a veces proyectos comunitarios también te encontrás con situaciones de conflictos o que a veces esas confianzas digamos están un poco lastimadas pero que sin embargo siempre hay voluntad para para ponerse de acuerdo y para encontrar puntos en común o sea no quiero tirar como ideas redundantes pero me parece que que está bueno pensar eso que que las situaciones no son ideales que trabajar en colectivo siempre implica trabas implica discusiones pero que en realidad la riqueza está por ahí y que en las singularidades de las que hablaba Lucas desde desde el museo ahí de la persona y y justamente a veces tratamos de estar atentas a eso no a no solamente las cuestiones de las necesidades y de las problemáticas sino de cuáles son las capacidades las diferencias los gustos los intereses los saberes que tienen las personas que en las cuales compartimos esta comunidad y como a veces eso después despierta grandes cosas así que como como eso como pensar en el contexto en el cual estamos pero pero también sabiendo que que una vez que nos nos encontramos bueno podemos generar cosas y también charlamos y las cosas que hacemos son de alguna manera curitas que nos vamos poniendo en los cuerpos porque una no sabe realmente cuán impacto tiene todo esto son pequeños gestos pequeñas acciones es esto es tener una huerta en casa es empezar a tener otras prácticas que tienen que ver con el cuidado del medio o que te hace problematizar sobre sobre cuán descuidado está el medio pero bueno nada son pequeñas cosas que también hay que como pensarlas en su justa medida pero que en el medio de todo eso también nos van dando un poco de salud mental a quienes somos parte de estas estas locuras en las cuales nos nos emprendemos muchas gracias Julieta Yanalia Luis que que opinión tienes que nos comparte nada a mí me pareció importante este espacio porque o sea como como palenquero que soy como persona a mí siempre me gusta estar en este tipo de espacio porque me permite conocer nuevas culturas ¿no? desde que estoy en este en este proceso he podido tener la oportunidad de hacer ciertos viajes ¿no? muy interesante el trabajo que presenta el compañero de México es algo parecido muy similar al nuestro entonces es importante poder conocer y las reflexiones a las que él llega no es fácil no es fácil lograr consolidar un archivo tan importante como como el que como el que tiene los compañeros de México así que yo me quito la gorra porque yo no uso sombrero para con ellos y lo más fácil lo más fácil en estos procesos es conseguir el material y tenerlo ¿no? los VHS los mini DVDs los CDs y ahí para allá empieza el verdadero el verdadero trabajo ¿no? que es poder digitalizar ese material porque los equipos van avanzando y la tecnología en estos momentos está avanzando a escalas impresionantes y como es que y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo de donde estamos y la digitalización es costosa en serio me permita un momento es costosa en serio y de allí empieza toda esta gestión se lo digo porque en su momento reparteamos algún material que fue capturado por la Universidad de Antioquia acá demoraron alrededor de dos años y pico haciendo registro pero ellos no lo entregaron digitalizado fue toda una gestión que tuvieron que hacer que tuvo que hacer el decano de la facultad de antropología para lograr digitalizar esa cantidad de gigas que ellos tenían para entregarnos a nosotros digitalizados si es difícil para una entidad que cuenta con recursos en el personal humano y que tiene aliados imagínense para estos procesos que apenas estamos como iniciando entonces es una muy bonita labor la que se realizan lo que realizamos nosotros los archivadores comunitarios que como el compañero lo enfatizaba no es no es remunerada pero nos llena hay que seguir y no soltar el hueso seguir masticando que el trabajo se va viendo y nada que cuando se muera uno pueda decir pues yo hice parte del inicio de este proceso que está fortalecido y que además salvaguarda el patrimonio así como el compañero lo dice es verdad he visto imágenes de niños que ahorita mismo le digo mira tengo un video cuando estuve catalogando y ahí aparece y él no te creo en serio cuando me lo muestras y son esos momentos que te dan gratificación nosotros cuando hacíamos el cine club comunitario empezamos con documentales pero el encargado de la actividad soy yo me he dado cuenta que cuando mostrábamos trabajos realizados por terceros sobre Palenque pues teníamos una audiencia mayor y es que al palenquero le gusta verse en cámara entonces aprovechábamos esos espacios para para dar a conocer lo que lo que se hace al interior del proceso y como que bueno era lo utilizamos para dar un poco de lo que nosotros recibimos mostrar el trabajo que nosotros estamos haciendo entonces tenemos cosas en común con los dos procesos de las chicas de Argentina y el de acá nosotros como colectivo no pero hay otras organizaciones que hacen labores parecidas a las que hacen las compañeras como es el caso de 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 Madre Monte que es una organización de mujeres que se dedican a hacer todo el proceso que que están que están haciendo las chicas nosotros nos centramos más que todo en la parte audiovisual y eso muchas 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 gracias Liz adelante Eliel bien me voy a me voy a robar el show no es cierto este que implica este por ejemplo los videos del fondo que implica tener archivo comunitario no pues implica pues este resguardar toda esta esta cuestión de lo que pasa dentro de nuestras comunidades una festividad algún encuentro algún este algún rito porque nosotros somos muy costumbristas tenemos ritos algún este pues algún espado una una añoranza no porque muchas de las personas que de repente nosotros tenemos en vídeo pues fallecieron ya fallecieron y esto implica pues también tener mesura con tu trabajo no es no es sencillo agarrar y exponer lo que pasa dentro de nuestra comunidad ahora creo que Alejandra decías algo de cómo las demás personas pueden iniciarse en esta cuestión del archivo pues hay trabajos que ya se están realizando hay trabajos que ya van avanzados y creo que la ventaja que tenemos como colectivos no estamos cerrados a ninguna consulta sino todo lo contrario si nosotros podemos ayudar hemos ayudado algunos otros colectivos para iniciar con el mismo proceso de archivo y de trabajo hay muchas cuestiones técnicas detrás a veces puede ser un ingeniero no sé qué puede ser tener demasiados carteles o demasiados diplomas pero nos hemos dado cuenta que las situaciones técnicas las resuelven esas personas que son curiosas y que se dedican a investigar en la computadora que se meten a tutoriales que leen que experimentan y que realizan esas cuestiones yo creo que la página que tenemos nosotros pues realmente surge como para que le sirva de ejemplo a otras comunidades ¿no? ¿por qué multimedios? porque pues no únicamente vamos a hacer video podemos hacer fotografía podemos hacer escritos podemos hacer manuales podemos hacer infinidad de cosas entonces yo creo que pues las personas que están interesadas con ese interés que tienen pues pueden hacer algo ¿no? pueden iniciar algo y no necesitamos más que pues las ganas de iniciar este trabajo estamos conscientes de que un trabajo de de archivo no existe tal cual una remuneración no hay un trabajo no hay por parte del gobierno que te dice sabes que tú vas a ser archivista en tu pueblo en tu comunidad en tu región y te vamos a destinar un salario no existe ¿no? no existe y esa es una de las barreras que de repente en la cual chocamos porque hacer archivo implica dedicarle demasiado tiempo implica digitalizar revisar consultar este infinidad de de cosas ¿no? entonces si existiese algún programa yo creo que es necesario que haya algún programa de esos porque es necesario hacer el archivo de todas las comunidades en Oaxaca somos 570 municipios un sinnúmero de lenguas un sinnúmero de trajes un sinnúmero de tradiciones y de comida todos bienvenidos amigos de Colombia Brasil y Argentina cuando ustedes quieran venir nos tomamos un escalito pero pues Oaxaca es muy grande culturalmente y yo creo que precisamente eso es lo que hay que rescatar como archivista y con tu archivo comunitario yo me quedaría ahí este Alejandro muchas gracias y justo aprovecho hablando de que Oaxaca es muy grande ¿no? este para hacer mi corrección el el archivo de Tamix justo es en la Sierra Mije ¿no? la zona Mije de Oaxaca y el de Renato García Dorantes está más bien en zona Mazateca ¿no? son dos áreas culturales distintas entonces pues ya nada más para concluir y como pues una pregunta un poco detonadora este no sé cómo llamarla pero tiene que ver justo con la cuestión del resguardo de la preservación ¿no? todos sabemos lo vivimos en los archivos los grandes archivos nacionales no todo puede conservarse ¿no? no hay es muy difícil por justo la infraestructura con la que se cuenta porque las tecnologías van cambiándose a todas las plataformas en las que pudiéramos tal vez conservar los materiales la documentación estos grandes repositorios de la memoria ¿no? nos plantean retos ¿no? en términos de su de su preservación ¿cómo ustedes han bajo qué criterios cómo han digamos generado esta curaduría ¿no? o esta selección de qué sí conservar y que pues que de plano no se va a poder ¿no? adelante ¿quién quiere iniciar o adelante Luis? bueno nosotros como lo dije al principio ¿no? tenemos cuatro líneas en las cuales estamos preservando ¿no? archivos sonoros que son todas aquellas canciones o aquellos audios que de entrevistas de desde las agrupaciones de las locales que se han hecho archivos escritos todos los textos que que han los libros que han escrito los investigadores las ponencias las las tesis de grados que que se han hecho porque bueno en parte nos nos ayudan a a tener este escrita parte de la memoria de Palenque ¿no? los temas audiovisuales que allí sí sí todo lo que todos los vídeos que que se hayan grabados en la comunidad pues eso no 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 tenemos todos centros y la fotografía bueno para para el tema de fotografía que es más o menos donde nos centramos un poquito más en qué catalogar en qué preservar y qué no pues esta parte la hacemos por temáticas nos reunimos como equipo como equipo de de archivo somos somos tres o cuatro cuando estamos todo el equipo activo somos tres o cuatro tres o cuatro entonces nos sentamos a cuadrar cómo vamos a trabajar ya sea mensual o trimestral y allí vamos definiendo unas temáticas entonces cuando nos toca digitalizar fotografía pues elegimos temáticas y vamos a centrarnos única y exclusivamente en fotografías que tengan que ver con el matrimonio y salimos a los diferentes sectores a recopilar toda esa foto todos esos álbumes fotográficos de matrimonios que estén en las casas y así sucesivamente con cada tema vamos eligiendo y así de esa forma nosotros le damos prioridad a cada temática porque todas son importantes desde desde la la comida la gastronomía hasta hasta las calles de Palenque porque bueno un amigo está haciendo un trabajo muy bonito y es fotografiar las calles de Palenque así como están actualmente porque va a llegar el momento de que esto que le llaman globalización modernización en avance hacia el futuro nos va a cambiar el contexto palenquero y él quiere tener ese registro fotográfico de las calles de Palenque así como como están hasta ahorita entonces así vamos definiendo que que digitalizamos pero todo es importante todo todo lo que encierra la cultura de Palenque bueno es tan importante que no se ve pero acá en yo tengo varios tatuajes y uno de esos es el mapa de Palenque mi primer tatuaje es ese el mapa de la comunidad de Palenque hasta ahí no más muchas gracias Luis adelante Julieta y Analia bueno tal vez nos sale un poco pensar que bueno que sí que hay que asumir que que el olvido o el dejar de lado algunas cosas es es la contracada necesaria también para que exista la memoria efectivamente no podemos conservar y no podemos recordar absolutamente todo sino no podríamos vivir pero entonces implica siempre una decisión que queda adentro del resguarde que queda por fuera aquí digamos en cuanto a nuestra colección el tema ferroviario ferro portuario es como un poco lo que nos va guiando pero también en esta idea del museo taller justamente es una idea que nos ha permitido por ejemplo inventar como estos obreros que están aquí en la sala que nos ha dado la llave para también materializar nuestras memorias ¿no? somos un poco como no sé hay una insurrección museal en el sentido de esto de también inventar fabricar nuestros patrimonios nuestros fratrimonios diría nuestro querido amigo Mario Chagas estas cosas que son inventadas en el presente entre pares bueno y es justamente un desafío hoy para nuestro museo cómo podemos poner en relación esta colección de objetos que nos hablan de un tiempo a largo ¿no? de más de 100 años podríamos decir con también todo lo que ha ido sucediendo desde que el museo abrió sus puertas ¿no? hoy estamos en ese desafío de poder combinar estas memorias más recientes con estos patrimonios que vienen un poco más de lejos y en ese sentido el blog por ejemplo es una herramienta que nos ha servido mucho para ir también documentando la propia historia del museo ¿no? no solamente de las acciones sino también un montón de reflexiones que hemos ido dando a lo largo de todos estos tiempos y por último y tal vez recuperando lo que acaba de decir Luis que justamente aquello que lleva en el cuerpo es también súper importante y valioso ¿no? y también es algo que bueno que se va con nosotras ¿no? asumir que hay una que hay algo de la memoria que justamente por el uso por el desgaste pero porque está súper viva ¿no? porque usamos no sé bolsas para hacer las compras con imágenes que pintaron los chicos y las chicas por ejemplo del taller ¿no? o esas marcas que van quedando en nuestro cuerpo también tienen que ver con la memoria de lo que vamos transitando y que bueno justamente eso ¿no? se desgastan pero en la felicidad de la vida por ahí es un poco también nuestra apuesta muchas gracias Julieta Analia muy amables por su participación este Lucas que quisieras comentar bueno en nuestro caso el mayor desafío es justamente la conservación del contenido porque como para nosotros la nuestra misión es la preservación de las historias de todos los que quieren tener sus historias preservadas entonces estamos hablando de una colección que crece todos los días entonces recibimos al menos tres nuevas historias todos los días entonces tenemos un arquivo con más de 400 terabytes de contenido audiovisual que crece todos los días hicimos terminamos la digitalización de nuestros archivos 20.000 medias analógicas en final de 2020 y esto fue posible gracias a un financiamiento a un premio del Banco Nacional de Desenvolvimiento acá en Brasil entonces como dije Eliel programas de incentivo a la actuación de los museos y los colectivos de memoria son fundamentales para permitir que consigamos hacer nuestras actividades en el último año vencemos ganamos un premio del gobierno del estado de San Pablo y fue este premio que nos permitió hacer la plataforma de transmisión de nuestra metodología y formación de otras comunidades y otros colectivos de memoria entonces para nosotros el mayor desafío es cómo conseguir recursos para mantener nuestras actividades porque es un contenido impresionante que crece todos los días y ahora hicimos la migración de soporte de las medias Betacan VHS todos MDB todos para LTOC solo que nosotros sabemos que en 2025 LTOC será pasado entonces tenemos que empezar nuevamente la migración de los soporte y esto nunca acabará entonces cómo garantir nuestras actividades cómo garantir la articulación de redes principalmente en momentos como este acá en Brasil que tenemos un gobierno Bolsonaro con ataques directos a la cultura entonces cómo garantir nuestras actividades y cómo articular redes es nuestro mayor desafío en el momento muchas gracias Lucas pues te cedo la palabra alguien para ya ir cerrando bien qué archivar y qué no archivar yo creo que esta es una palabra muy complicada porque todo lo que tenemos nosotros y todo lo que hacemos tiene un significado para cada persona entonces a veces podemos estar grabando en la calle en la carretera y a lo mejor atraviesa no sé algún vecino alguna persona y no le puedes dar prioridad a ningún otro trabajo porque todos los trabajos son importantes a todos los trabajos se les dedica tiempo el simple hecho de agarrar grabar y digitalizar implica un trabajo aunque realmente hay veces que grabes cosas que no tengan sentido pero implica un proceso de agarrar y hacer nosotros quisiéramos abarcar lo más que se pueda quisiéramos tener todo el contenido de la comunidad pero los recursos son pocos y yo creo que esa es una de las principales consecuencias ¿qué más podríamos ahí abarcar? realmente la cuestión de hacer un archivo es preservar las memorias es preservar y cuidarla para las futuras generaciones nuestro deber como archivistas o al menos yo la planteo de esta forma es que los jóvenes que están ahorita que son migrantes porque hay mucha migración de parte de jóvenes y se les están olvidando nuestras lenguas se les está olvidando nuestras tradiciones se les está olvidando nuestra cultura entonces eso yo de archivar y como que proyectárselos pues les genera una una sensación de añoranza los migrantes que están en Estados Unidos de repente por ejemplo con alguna foto del fondo ah mira pues el pueblo así era hace como 30 años 40 años pues quiero regresar a mi pueblo hay personas que se han ido y llevan más de 20 o 30 años fuera de la comunidad y el hecho de subirles una fotografía por más simple que sea pues les da una añoranza les da un sentimiento de querer volver y regresar hasta el pueblo y ha pasado que de repente cuando publicamos no falta que nos marque algún paisano oye qué bonita foto fíjate que yo estaba ahí o en el video algún video fíjate que yo me veo ahí no me puedes mandar mi fotografía en una captura de pantalla donde se oigan ellos porque ha pasado y son detalles que pues realmente después del agradecimiento como que te retribuye esa cuestión de ay sí pues yo lo tengo lo tengo guardado y pues lo tengo archivado ahí les dejo la página amigos compañeros si necesitan ahí estar en una consulta pues ahí estamos coordinando ese trabajo TAMIX es Tamazulapan del Espíritu Santo Mije Oaxaca el nombre de la comunidad y pues hay unos pequeños ejemplos de qué es lo que se puede hacer usando los medios pues estos medios que son privativos y todo quisiéramos hacerlo todo en software libre quisiéramos hacerlo con redes sociales que no sean esto pero esta es la herramienta que encontramos nosotros para juntarnos con los paisanos que están fuera todos la mayoría tiene acceso a Facebook y entonces esta puede ser una plataforma que podemos usar como herramienta aunque sea privada aunque sea aunque sea un monopolio pues la podemos utilizar para un bien común ¿no? un bien comunitario también simplemente hay que darle el sentido me quedo gracias muchas gracias Eliel muchas gracias Julieta Analia Lucas Luis agradecemos enormemente esta oportunidad de encuentro aunque sea así a la distancia ¿no? de poder compartir sus experiencias compartirlas con todas las personas que nos siguieron en esta transmisión en vivo desde los canales de YouTube personas en Costa Rica Chile Argentina Brasil México Paraguay El Salvador Colombia Uruguay bueno casi básicamente casi todo el espacio iberoamericano ha sido muy interesante escucharles y plantearnos que también la memoria genera comunidad ¿no? la memoria a pesar de sus distintos puntos de vista o de sus distintos derroteros genera comunidad y que bueno ojalá podamos en un futuro inmediato cercano no tan lejano podamos también empezar a generar acciones ¿no? de apoyo justo para establecer pues políticas de Estado también vinculadas con estos repositorios de la memoria ¿no? con estas iniciativas que han sido súper importantes y fundamentales para acompañar las narrativas hegemónicas ¿no? sobre la historia y sobre las comunidades que también nos permiten este reagenciamiento o más bien agenciarnos ¿no? y ser sujetos activos ¿no? donde la comunidad también elige y decide ¿no? decide qué mostrar cómo mostrar ser curador ¿no? de su propia historia de vida ¿no? o de varias temáticas en torno a las historias de vida y de reconocerse y fomentar estos vínculos comunitarios entonces con ello cierro agradezco enormemente esta articulación entre el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Tlaxo y el programa Ibercultura Viva que nos han permitido tener este momento de discusión de reflexión les mando un saludo un abrazo a todos y agradecemos ¿no? esta transmisión y a todos los que nos han acompañado y están aquí presentes gracias a la próxima gracias por la oportunidad que nos permitió poder conocer otros procesos tanto en Brasil como en Argentina y en México desde Palenque nada están invitados a que conozcan vengan a nuestra comunidad y puedan conocer lo que nosotros estamos realizando así que hasta la próxima que se sigan gestando espacios como este ya sean de forma virtual o presencial es lo que yo diría para cerrar en este momento igual los espero en Oaxaca con un mezcalito no se preocupen muchas gracias les enseñamos muchas gracias un saludo a todos todas mi gusto Julieta Lucas Luis y Alejandra muchísimas gracias por todo estamos en contacto gracias a todos gracias a todos Juliana Lucas Luis y Alejandra muchísimas gracias por todo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.